El perfil de aquel con los cuentos de esos. Bueno, llegó el fotógrafo, yo paso vergüenza acá. Gracias. 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 Buenas noches público presente, buenas noches historiadores, poetistas también que nos acompañan es para nosotros una alegría que estén aquí con nosotros esta idea surgió de parodi y nosotros como es nuestra consigna desde que nació el Comité Patriótico Femenino festejamos y homenajeamos a los historiadores y a todas las personalidades de Carmelo y su región quiero pedir perdón porque cuando se hizo la lista obviamos algunos nombres por desconocimiento, por olvido se puede permitir por la edad nuestra, ¿no es cierto? Bueno, comencemos diciendo que historia es todo, vida, evocación y filosofía son los sucesos ocurridos en el pasado iluminados con la luz de los documentos Enrique de Gambia dice lo único cierto que puede conservar la tradición de un pueblo son los elementos folclóricos lo demás no puede afirmarse que no esté alterado por el tiempo, por las fantasías y por las pasiones los historiadores descubren a cada paso hechos históricos continuando el proceso del movimiento histórico por ello es posible que los pueblos mantengan vivos los recuerdos si algo escapa a los historiadores, escapa la memoria del pueblo la pérdida de la historia es la pérdida más grande que un pueblo pueda sufrir en historia este hecho se llama tiempo ahistórico es decir, la historia no contada o no conocida pero también existen historias que por los sabios históricos han entrado en enormes injusticias y ahí están nuestros historiadores para rescatarlas y dar la salud los que escribieron la historia de Carmelo que fueron ordenados por Gonzalo alfabéticamente de esa forma los vamos a ir leyendo Regino Aguirre, alma viva, poeta nació en Dolores, departamento del Soriano el 20 de junio de 1919 cuando tenía 7 años de edad se radica en nuestra ciudad con su familia y concurre a la escuela número 92 comenzó a escribir sus primeros poemas en su adolescencia se le recuerda como un poeta popular incursionando en temas nativos por años se lo podía escuchar los domingos de mañana en Radio Carmelo público, hermanos, glorias deportivas estampas de Carmelo prociando desde el fogón todo Carmelo esperaba el domingo a ver si alguno de ellos aparecía en lo que le había creado durante la semana sus poemas recorrieron la historia de la ciudad como de sus personajes dejándonos un interesante legado podríamos decir en este caso que contó la historia a través de la poesía si se encuentra algún familiar alguien cercano a él le pido que pase así le entregamos un peramino bueno, como no hay nadie puede sentir alguno por medio de ustedes que multiplique este conocimiento de lo que se entregó hoy que puede pasar por la Casa de la Cultura vamos a invitar a Sonia Rosotti, a Gonzalo, a Lida, a Mari así que ellos tienen el orden para ir reconociendo los distintos historiadores Enrique Almeida Oneto escribano, historiador radicado en Nueva Palmira miéfero de familias tradicionales de Carmelo como lo son los Almeida y los Oneto publicó muchos interesantes trabajos como artículos en diferentes medios de prensa locales agudo investigador que dejó el descubierto hechos relevantes para la historia de las ciudades y la mejor y está presente enrique Almeida ¡Aplausos! 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 Buenas noches. Cuánta emoción, ¿no? Cuánto nervio encontrarse con amigos, recordar aquellos que ya no están. Y bueno, es un honor realmente poder contar con todos ustedes hoy, amigos de siempre. Juan Francisco Basigalupe, historiador, nacido en el barrio miano y como a él le gusta decir, que muy joven se radica en Montegreo y desde ahí emprende una tarea investigativa muy interesante. Se dedica fundamentalmente a la historia de los astilleros, que hace muy pocos días vendó una charla extraordinaria en el archivo de el Carmen, dejándonos entonces un valioso aporte sobre el tema, hasta entonces poco difundido y conocido por cierto. Ha publicado sus estudios en medio de prensa de Montegreo, he tenido la oportunidad de participar con él, gustosamente, y por supuesto en Carmen. Adelante Juan Francisco. El amigo de la Comunidad, el barrio. No, simplemente agradecerle a Agustález, amigo del barrio, al Comité Pacífico de la Comunidad, muchas gracias. Me parece que en esta noche, en esta fecha, en este lugar, en esta casa, con destacadas personalidades, me siento como un jugador de hito, jugando en la selección uruguaya. Yo voy a hablar sobre Diego Buela, historiador. No encontramos una geografía sobre su persona, pero sí sabemos que fue un ciudadano muy activo en la cultura carmelitana, de los primeros años del siglo XX. Su obra fundamental es el álbum carmelitano, publicado en 1912. En el álbum podemos encontrar referencias muy interesantes, como los primeros pobladores de Carmelo, representantes extranjeros, el periodismo, instituciones sociales, profesionales, agentes marítimos, rematadores, literatura, la arquitectura, autoridades, el comercio y la industria. No sé si hay algún familiar, porque no, en realidad no pudimos, creo que no encontramos a nadie, pero si con las dudas hay alguien, que se presente. Gracias. 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 Están檥 Guys tomorrow. Gracias. Gracias. Gracias a´s mieux. Gracias. 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 Presidió la Primera Sociedad de Ciencias Naturales Carmelos, docente de abecero por 26 años. Encargado de la dirección en varias oportunidades. Al saltado, sobre temas de salud, integra el grupo de preparación al matrimonio en la Palabra de Cali. Rotario, siendo funcionario de Rotario Internacional en el periodo 1996. Gobernador del Distrito 49 de setembro. Realizó cursos de teología. Fue presidente de la Comisión de Educación Física. Vicepresidente de la Liga Carmelitana de Fútbol. Presidente honorario del Tribunal Internacional. Ha sabido explotar sus diferentes facetas, con ingenio y a su tiempo. Cada obra pictórica como literaria está trabajada minuciosamente y con vacío. Lo que resulta, al final, un trabajo logrado. Sus obras pictóricas están dedicadas fundamentalmente a recorrer el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y, al mismo tiempo, va al rescate de aquellos ciudadanos ilustres que han quedado en el historial local y que debemos tenerlos presentes, siempre como testigos y portadores de un tiempo que no volverá, pero que fue el que dio pie al correo. Sus pinturas han sido puestas en Montevideo y en diferentes ciudades del país. En 1981, publica Primero Pasto. Reivindicado en el 2007. 50 años de Rotary Frustor Nero. En 1987. Fotografía de una realidad. E instrucción rota a Bárbara. En 1997. En el año 2006, publicó El Pueblo Imaginario. Entre luna, alfiles y comarcas. En el 2008. El Camino de Zeperino. Selección de cuentos sencillos. En el 2010. Historias reportadas. En el 2012. En septiembre de 2013. Junto al doctor Pablo Troiste. Presenta en el archivo Museo de Cárdenas. Historias de un origen de ahí. Además de un puente giratorio al porvenir. Este es el doctor Eduardo Emilio Bonora Cristina. Muy agradecido. Muy agradecido a los equipos patrióticos femeninos por esta iniciativa. Muy agradecido a esta casa que siempre me ha recibido. un abrazo muy grande a todos los amigos que escriben. Pasa el año con el melo. Lo digo desde corazón. Y yo les voy a decir que. En lo que respecta a la historia. Me considero como que estoy un poco en la periferia de la historia. Colaborando con ella. Más bien a través de la clase. Porque me he preocupado durante muchos años. De pintar instancias y lugares de esta ciudad que no estamos viviendo. De tal manera que. Si se puede. Largar muchísimo. Yo les voy a decir. Que el 5 de febrero. Voy a presentar. Un trabajo. Que es mi homenaje. A Carmelo. Porque tengo. Porque tengo. Mi profunda. Razón. Para yo agradecer. A esta comunidad. Allí voy a presentar. Un nuevo trabajo. Muchas gracias. A continuación. Heraldo. Juliérrez. Profesor. Historiador. Narrador. No digo nada más. Porque se pueden sonrojar. Se caracteriza por la narración de los hechos históricos. Exquisito investigador. Se mete hasta el hueso de la historia. Dejando la sensación de estar quien la lee o la escucha. Dentro de ella en forma de vida. Habitué con sus historias a través de Radio Carmelo. Atrapando al público oyente de manera singular. También colaboró con el Semanario del Municipio. Llegó adelante interesantes trabajos documentales. Siendo el de mayor trascendencia el que trata la historia de la estancia de Narbona. Ha participado de diferentes comisiones culturales. Como la Comisión del Patrimonio de Carmelo y su región. Y la Comisión Bicentenario. La cual preside honorablemente. Adelante. ¿Puedes decir algo? Bueno. ¿Qué quieres decir con esto? No, no, breve no. Muchísimas gracias al Comité Patriótico Femenino. Gracias a Gonzalo por la iniciativa. Gracias a Carmelo. Como digo siempre, hay un extrañable amigo que se encuentra aquí. Carmelo no es ni mejor ni peor que otras ciudades. Pero sigue diferente. Hoy, leyendo la tarjeta que nos enviara el Comité Patriótico. De ella decía que nos habíamos encargado, de una manera, de mantener viva la historia. Es muy fácil mantenerla viva la historia de Carmelo. Porque conseguimos apoyo inmediatamente. Salimos a la calle, preguntamos uno a otro. Nunca vamos a recibir un no por respuesta. Siempre vamos al siguiente. Mira que tengo un documento más que te puede servir. Y eso aporta. Y por eso hemos hecho la historia de Carmelo. Y por eso se mantiene tan viva. Quisiera también agradecer, como hace la memoria, a mi primer profesor, el que nos llevó más, el de Bello Pereira. También quería hacer una referencia a dos alumnos que tengo acá. Jorge Frogoni y Gonzalo Paroli. Yo no se introdujo en la historia. Pero van a ver por qué. Porque son alumnos míos de matemáticas. Y ellos viendo eso, creo que tomaron para la historia. Y con todo, me parece, una buena historia. No quiero aburrirlo con esto. Pero detrás mío hay una biblioteca que me recuerda a una que trabajó diariamente, que es en el régimen, en el seo de carne. Y un especial recuerdo para esa gente, para todos. Mientras ahí, para el concilio, para el maestro de Freta, para Alfredito, para Martita, para todos los que, de alguna manera, estimulaban a seguir en esto. Pero quiero dejar una persona, para el final, que tiene mucho que ver con esta casa y con la hemeroteca. La señorita Milda Janusis. Por razones que... Por razones que no vienen al caso, me tuve que dedicar a un negocio de papelería. Y me dejé un tiempo en la docencia. Y la señorita Janusis me visitaba frecuentemente. Y un día le pregunté, ella era una historiadora a su modo, a su paso, a su tiempo, y ese tipo de trabajo, de profesores. Y me preguntó, ¿no tiene nada de Ander y Bocco? Porque yo soy un poco de ella, y es una gran... Al otro día, me trajo un poema que había escrito en la casa de Carmencita Carbone. El poema de Carvero de mis paredores. Y su punta y letra. En el año de la música fue, para mí, también, un poema referente, como de Soya, de Carmeida, como que si uno no se hace solo, uno se hace por los demás. Me parece que por ahí pasa la cosa. Y vuelvo a decir que me siento muy gratificado por esto. Hay momentos donde las caricias al alma vienen bien, pero hay momentos donde vienen mejor. Este es mi amigo. Muchísimas gracias. Bueno, referirnos ahora, me toca nuevamente referirme a Agustín Bompassi. No sé si está Agustín, creo que va a venir, si hay familiares. Sí, bueno. Adelante, Agustín, por favor. Porque Agustín... Escribió muchos artículos interesantes en el municipio sobre Carmeido, preocupándose siempre de los asuntos locales, de las calles, del puente, de las carreteras. Y también escribió una historia muy interesante sobre el deporte. Un viejo libro. Pero bueno, Agustín está con nosotros y queremos agradecer a este momento también de los partidos. Gracias. 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 La satisfacción de tener acá, delante de toda esta gente tan dulce que tiene Carmelio. Yo lo felicito al Comité de Rápido, por lo que está haciendo con toda esta gente que podría haber quedado olvidada, tal vez posiblemente, en el tiempo. Pero que con esto se reivindican la cantidad de nombres que ya se parecían olvidados, pero que realmente están en el corazón de toda la gente de acá de casa. Muchas gracias por el Comité Pacífico de Bolivio y a toda la gente de Venezuela. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el programa. Y ahora toca el turno al doctor Antonino Mauricio Bombaz y de Paz. Nino, familiarmente conocido por todos nosotros. Pasece en Montevideo hace unos meses apenas, en enero del 2015. Hoy llegó su hijo para estar con nosotros y acompañarnos, lo que mucho agradecemos, ¿verdad? En Montevideo. Nino es hijo de inmigrantes italianos. Nació en Carmelio en el año 1928. Allí liberó sus estudios de educación y primaria y secundaria. Se recibió de abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales en el año 1975. Realizó una extensa carrera en la Administración Pública en el Tribunal de Cuentas de la República, de donde se retira en 1994, desempeñándose como director y asesor público. Durante toda su vida, se dedicó a escribir artículos de análisis y de actualidades, numerosas poesías y publicó en el año 2000 el libro Raíces del Carmelo. También escribió otro libro que nunca llegó a editarse sobre las ciudades de Colombia. Invitamos entonces a su hijo, un aplauso para todos. Y le refiero. Gracias. 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 Tengo que decir que el señor Paz se viene acompañado de su esposa también carmelitana. Bueno, un tocayo, y más que un tocayo, un amigo, y más que un amigo, un hermano, porque nos conocemos desde hace tantos años. Abogado, historiador, nació en Montevideo. Sus estudios primarios lo llevó adelante en Juan la Casa y en Carmelo, donde se radicó de forma definitiva en el año 1949. Obtuvo su título de abogado en 1967. Se desempeñó como asesor letrado de la Intendencia de Colonia entre los años 1971 y 1977. Luego se desempeñó también en la aduana, como docente en el liceo, ERNA y UPU. Periodista deportivo de la Agencia de Noticias Informativas Montevideo, 1964. Periodista de Radio Carmelo, con quien también tuve la oportunidad de trabajar. Luego pasó a Radio Cono Sur, donde permaneció también en 1987. Escribió en el periódico El Tente, de la ciudad de Rosario. Diversas crónicas deportivas. Personalidad de la cultura, vinculado a la actuación teatral. Ha escrito cuentos cortos, conductor de programas radiales. Así lleva adelante la primera chincana radial cultural junto a Araldo Guguiere. Es co-realizador de la película documental Un Lugar en Carmelo, vitivindicultura, heroica, paisandú, carmelo, sol y color. Y ha rescatado a sí mismo importantes documentales que lo hemos podido apreciar a través del cable local, dejando un registro único de nuestra historia contemporánea. Estoy hablando, claro está, de Gonzalo, de Gonzalo. Gracias. A la Casa de la Cultura. al propulsor de esta idea, amigo Gonzalo, expreso mi gratitud por este reconocimiento que valoro y apreciar el mundo. Gracias. Bueno, vamos a romper un poco lo que tiene que ver con el orden alfabético. Y vamos a pasar a la figura de Jorge Trogón y Laclon, historiador e investigador. Vive en la ciudad de Papalmí y desde su lugar en el mundo ha llevado adelante un trabajo extremadamente interesante como singular, dejándonos en cada una de sus obras una rigurosa investigación, lo que nos asegura que el material que tenemos en mano es la verdad de los hechos. Sencillo al hablar, como al transmitir esas palabras en el papel, hace que la lectura de sus libros sea amena. La Cruzada Libertadora de 1825, puntos que faltaban analizar y esclarecer, Nueva Palmira, 1977, y Gueritas, Nueva Palmira, el pueblo fundado por Artigas, editado en 2001, sus trabajos aparecidos en la revista Vértice, dejan al descubierto la pasión del historiador y avalan su obra, aseverando en cada una de ellas que Trogón es un referente de la historiografía de Nueva Palmira y la región. Adelante, Jorge. No sé si es la verdad histórica, pero la fuente eso lo muestra. En la historia a veces, no es que nos equivocamos, pero eso es lo que investigamos, desaparece una nueva fuente y nos echa por tierra toda esa investigación. El hecho es que quienes hacemos historia, en primer lugar, lo hacemos por vocación, ¿no? Si alguien lo hiciera por reconocimiento, realmente andaría por un mal camino. Pero quienes hacemos historia, tratamos justamente de buscar esa verdad del pasado y creo que todos esos libros que los presentan han dejado, y no solo los libros, artículos, documentales, cuadros, en fin, creo que todo eso es el acervo, ¿no? Que muestra el pasado, el rico pasado que tiene toda esta región. Quiero agradecer al Comité Patriótico, a la Casa de la Cultura y a todo el culto aquí presente. Muchas gracias. Volviendo al orden, invitamos a Sonia. Ahora le toca al discurso, a Ovidio Díaz Zóngara, a Jeff Picker, que está conocido por el solenombre y que está conocido por el solenombre. Su principal fuente de información son las voces de los vecinos, a donde llega serenamente para charlar con ustedes. Y así logra rescatar aquellas historias ciudadanas únicas que de otro modo se hubiesen perdido. Su obra no puede dejarse pasar por ahí. Si está aquí, ¿no? Gracias. Ahora vamos a abogar a Natalio Abel Varejo. Esteban, historiador, poeta, narrador, descendiente del primer poblador del Carmelo, don Miguel Varejo. Algunas de sus obras publicadas, primero, cantos y la leyenda de las sierras, medallones carmelitanos, con Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, don Ignacio Barrio y la civil y militar y coronel de la independencia y su natalio de la declaración de la suerte. Si hay algún familiar, también le toca... A Luis María Abel comenzó con una interesante crónica sobre el Carmelo de un sitio de siglo XX, que no terminó de seguir porque lo sorprendió a la muerte, pero Natalio se encargó de sacarla a Luis y su muerte. Oscar Luis Fabi, escribado, historiador, su obra, Juan de Marbona, constructor del texto del Pinar y del Magisterio de Santa Catarina. Es una interesante obra de inspiración que está íntimamente relacionada con la historia de nuestra vida. Hugo Dupré, maestro, historiador. Nació en 30 de enero de 1923 en el pequeño poblado de La Paz. De los dos años a los 25 vivió con su familia en la ciudad de Rosario. Por motivos de trabajo, se radicó en Carmelo y aquí se ha de quedar definitivamente. Como docente, se desempeñó como maestro en la escuela número 5, en la enseñanza secundaria y en el Instituto de Formación 12. Inspector de la Educación, teniendo a su cargo 11 departamentos. Participó de diferentes comisiones, como Rotary Club, Liga Carmelitana de Fútbol, Liga Carmelitana de Básquetbol, Comisión Educación Física, Museo Histórico de Artigas y Archivo y Museo del Carmen. Ejerció la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia. Participó activamente de la Policía dentro de las filas del Partido Nacional. Entre sus obras encontramos los siguientes títulos. Carmelo, Historia de 150 años. Tres hitos para una historia de Carmelo. El vaivén de la historia. Un vértice en la evolución institucional de la República. Plácido Laguna, Laguna y su época. Historia del Departamento de Colonia. Premio Méritos Orientales. Otorgado por la Sociedad Cultural del Uruguay. Adelante. Ustedes son. Gracias. Simplemente en nombre de mi padre, agradecerlo por esta distinción. Y además felicitar a todos los historiadores de mi ciudad, que son los que hacen que esto siga vivo en un ciudadano. Muchísimas gracias. Recordar a Cecilio Gallardo, que por ahí andan los libros. La obra del coronel Cecilio Gallardo sobre las víboras es fundamental para el estudio de la historia local. El historiador nos permite estudiar el desarrollo de la población y cada uno de sus habitantes. Es un libro de permanente consulta para todo investigador. Gracias. Aplausos. 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 Alfredo Soracho. Historiador. Desde el Museo y Archivo del Carmen, llevó adelante una obra silenciosa como extraordinaria. De muy bajo perfil, Alfredo Soracho. Supo organizar un archivo histórico y museo que hoy es el orgullo de todo carmelitano. Y admiración de quienes visitan. Dejó escritos muy interesantes que nunca fueron publicados, pero que algún día deberán salir a la luz para conocimiento y provecho de todos. Aplausos. Adelante. Aplausos. 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 aunque no fue más investigador realmente no escribió mucho la historia se la hacía escribir a los demás pero muchas gracias perdonen que me tengo que retirar la noche de los museos también pasa por el archivo del museo de Carmen invitamos a Mariluz bueno, nos vamos a referir a Silvio Giribone Xeredo a que escultor Giribone Xeredo Historiador nació en el parájere Colonia Estrella el 26 de mayo de 1910 cursó sus estudios primarios en la escuela número 16 de su comarca natal en el año 1937 se animó a cruzar el charco para recibir un curso de graduación de la Universidad Popular Sudamericana de Buenos Aires integró diferentes comisiones locales socio fundador de Solitar Sociedad de Vicicultores de Carmelo fue miembro de la Junta Local de Carmelo y algunos más publicó estudios de Historia y Geografía en 1983 Historia y Cooperación en 1988 reseña de Colonia Estrella en coautoría en 1975 reseña de la cooperativa agraria de responsabilidad limitada Colonia Estrella al centro y en el 2000 repasando la historia recordamos al 12 de la antigas creo que fue su última su última presentación medicando autobiografía y breviario en el 2005 la obra de Girebone es interesante y de consulta en el libro a la hora de conocer la historia local investigador de excelencia lo recordamos a don Silvio Girebone Agradezco la idea de Gonzalo Paludí y el apoyo del Comité Patriótico Femenino para este recuerdo de mi padre que siendo autodidacta dedicó gran parte de su vida a la estudiante y a mi estimación y bueno muchas gracias por recordar ¡Qué honor! para mí tener una persona tan importante y que se ha decidido a venir porque ella no sabe mucho es Nita León Vizca maestra historiadora en el año 1991 y año 1175 aniversario de la fundación de Carmelo aparece una nueva versión ampliada de La mujer en el ayer carmelitano volumen 1 Leonardo Barrios de Amargós volumen 2 Laura Lopetil Barra educacionista y escritora volumen 3 esta serie fue promovida y auspiciada por el MEC a través del Comité Patriótico Femenino Biblioteca Pública Doctor Manuel Pérez Castellar así Emilda León que con un placer la tenemos acá seguir en el Comité Patriótico Femenino y seguir en el Comité Patriótico Femenino y seguir en el Comité Patriótico Femenino En nombre de Chicha y de sus familiares que están aquí muchas gracias y como este miércoles recientemente la entrevisté para Radio Carmelo me quedaron grabadas unas palabras muy hermosas cuando le pregunté cómo veía la juventud carmelitana Chicha me dijo la juventud es de verdad y hay que darle libertad a esa libertad de bendiga porque la juventud es innovadora y tiene que crear hay que adecuarse al tiempo lanzamiento de Chicha no Jomeno Martínez los vuelvo locos yo ahora Jomeno Martínez Montero marino docente geopolítico historiador escritor canciller el primero de marzo de 1923 ingresa a la escuela de la edad empezando con el audio marina y el cuerpo de ingenieros que más menos que le decida a la edición de 1929 ha compuesto y revelado del pabellón internacional y la empresa de 1935 a 1936 cumplió la misión militaria para controlar la confusión de tres por la contra que tripula su regreso no teudor como escritor su obra es el río uruguay editado en 1929 premonicó encarnido de chihuahua editado alida vuelva perdón alma vuelve por aquí arregló es para entrega de certificado porque sigo de hecho el verso no te bonde no te bendito la que es para no te lo no te bendito premono y el otro me da no te bendito Muchísimas gracias, en nombre de tu padre. Y el último lugar está con ustedes. Gracias. 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 Dante Pegasano Leis, Pablo Silvio, escritor, historiador, poeta. Es el poeta más premiado de nuestra ciudad, nacional e internacionalmente. Premiado por Aeli, primer premio al Quijote de Plata, San Lorenzo, Argentina. Premio al Consila Estorne, Libre Argentina. Citamos algunas de sus obras. La ruta inmóvil, pescador de sueños, 20 poemas, palabra en implor, estampas de un carmelo que pasó. En esta obra, el autor nos deja variadas crónicas colerinas, relatadas de forma sencilla que atrapan al vector, que de otro modo se hubiesen perdido. Gracias. Por lo tanto, se hace un material de consulta muy interesante como uno. No sé si Lina, un familiar, estuvo con Diego Nieto, no sé si está. Gracias. Gracias. Marín, nuevamente. Gracias. 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 Bueno, esta es para Carlos Pucha, periodista, historiador, narrador. Entre sus trabajos, Cerritos a la Luz, hacemos mención a la publicación del año 2000, en homenaje a los 150 años de la muerte del jefe de los orientales. Publica su libro, Artigas y el reglamento provisorio de 1815. El trabajo toma una forma unitaria que se hace de consulta rápida, especialmente para estudiantes, dejándonos un valioso aporte sobre nuestra historia. Gracias. Adiós. 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 con su estilo y decir. En su carreta profesional se desempeñó como juez de paz en diferentes ciudades del país, ministro del Tribunal de Operaciones en lo civil y ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta el año 2006. Premiado nacional e internacionalmente, monólogo final de los enanos antinovela, crónica de un mitral en las Españas, adagio al hombre del sombrero gris, narrativa, crónicas a la sala en Sarandí, poesía, inmóvil en la lluvia, breve ensayo y poesía de experiencias sobre el padre de luz y sus espíritus, crónicas de los hoyos y las témperas, poesía de vanguardia, crónica de nacer entre fuegos, poesía en contrapunto, crónica escrita al norte de la rosa, narrativa, crónica de diagluras y perfiles, ensayo entre juicios de valor, premio crónica de la disparidad en 1925 y 2000, entre otros tantos y tantos títulos que adquirí. Así que Pablo Troise, que creo que está una prima y tiene representación, a ver si llegó Olga. Gracias. Gracias. Vieron que no soy yo el que cambia, ¿no? No solo en casa disponen las mujeres, sino también acá. Sergio Giuseppe Nen, narrador, historiador. Si tenemos en cuenta que historiador es toda aquella persona que escribe historia y si historia es, entre otros sinónimos, la crónica, la memoria, relato, narración, cuento, anécdota, pues entonces, Josep Nemes es definitivamente un historiador. Si digo la verdad, miento. Es una obra genial porque cuenta, relata, narra sucesos de su tiempo, en lugares de su tiempo y habla de personajes de su tiempo y los comparte con sus lectores ávidos de historias pequeñas y comunes, pero extraordinarias al fin. Porque, ¿qué sería de la vida de los pueblos sin sus historias cotidianas, verdad? Esas pequeñas que hacen a la comunidad. Entonces, jamás se llegaría a una historia real y verdadera. Así que, Josep, bienvenido. Adelante. Bueno, ¿qué decir? No, esto es un mimo al corazón. Realmente, uno cuando escribe, escribe con el sentimiento, escribe con el corazón y no está pensando de que está creando el camino de la historia también. Y me hago eco del doctor Bonora. Es como que nosotros estamos colaborando con los grandes historiadores que son Frogoni y el amigo Gonzalo, y que pide un fuerte aplauso porque ellos han hecho un trabajo excepcional. ¡Está olvidado! ¡Está olvidado! Así que, muchísimas gracias a mis queridas amigas del Comité Patriótico, en el cual siempre estamos juntos. Y bueno, Gonzalo, muchas gracias por recordarme. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, pueblo querido. Bueno, como ustedes vieron, a mí me gusta mandonear y estuve mandoneando recién, pero es un hábito desde niña. Queda para homenajear a María de los Ángeles y a Nilda Januzio Neto, a quien estuve el honor, y no puedo decir que otra palabra más, de trabajar con ellas, de hacerme con ellas, de estar en contacto diario algunas veces. Maestras historiadoras, pero sobre todo maestras de escuelas de prácticas. Ellos nos dieron, las dos, el camino de cómo tratar al niño, de cómo llegar a ellas, a ellos, de cómo transmitir conocimientos. Todo eso lo pasaron a un grupo enorme de, en ese momento, estudiantes, pero en todas algo nos dejó. Ahora Mariquita se fue, pero Mariquita fue otra de sus alumnos. Entre sus trabajos publicados encontramos Leonardo, Barrios de Amargós, Mujer Caritativa, volumen 2, de la serie celebratoria de la Fundación de Carmelo, 1991. Junto a la obra ya mencionada de Nilda B. Lombisca, se transforma en un trabajo fundamental a la hora de conocer sobre las personalidades y familias históricas de aquel carmeno a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Quien más se vio favorecido con sus obras fue la hemeroteca del Comité Patriótico Femenino. Por eso estamos sumamente agradecidos. Todo el material que ellas recopilaron quedó acá en la hemeroteca del Comité Patriótico Femenino. Muchas gracias. Si hay alguno que pase. Muchas gracias al Comité Patriótico Femenino, a la Casa de Agricultura. y las personas son íntegas. Entonces, acá destacamos, de Jotito y Colola, destacamos cómo trabajaron para eso. Pero hay cosas que no se conocen, que las conocemos solamente en la interna. Lo que es su generosidad, la generosidad de ambas, la solidaridad de ambas, en un punto muy fuerte, muy grande, con relación de precios y salarios, año 68, con mi señora que está allá, y nuestros hijos, nos encontraban, porque ya teníamos, un par de años después, teníamos como tres o cuatro, en una situación difícil, económicamente difícil. Jotito y Colola, en onda, todos los días, nos mandaban comida, para que tuviéramos en casa. Gracias. Deseamos finalmente dejar mención, sobre el historiador Luis Morquio Blanco, quien dedicara parte de su extensa obra histórica, a la capilla y estancia de Narbona, como calera de las huérfanas. A Darío Cantón, quien dejara una importante obra, del Carmelo de los años 30, y al profesor José Luis Pintanillo, obra que se encuentra, en la Biblioteca Pública Municipal. También el Comité Patriótico, quiere agradecer, la colaboración del, Comité, del área de patrimonio, del Bicendenario, y a Fernanda y a Andrea, las responsables de la biblioteca, por la permanente colaboración, que han, lo han realizado, para poder cumplir, con este objetivo. Invitamos también a Oralida, hacer una referencia especial. La verdad que ya falta poco para terminar, pero no se vayan, que tenemos una cantora de Carmelo, que se van a emocionar muchísimo. Yo quería decir también, nos estuvimos conversando, de que acá en Carmelo hay muchos poetas, muchos escriben poemas, cantos y tosías, todo lo que no son, pero hoy no se trataba tanto de los poetas, por eso no nos nombramos tanto, sino que de los historiadores, de los que han hecho la historia de Carmelo. Y queremos también hablarle a la prensa, que sin dudas, el papel que ha jugado la prensa, desde sus comienzos, es fundamental, para el estudio de la historia local. Los semanarios de ayer, y los de hoy, son el verdadero registro histórico, con que cuenta un historiador, a la hora de llevar adelante, sus investigaciones. Destaco el semanario, Revista Realidad, dirigido por Raúl Zaret, quien ha encarado su emprendimiento periodístico, con entrevistas a diferentes ciudadanos, en un rescate, tal vez sin quererlo, de biografías, que han de quedar registradas en cada número, y para la historia de personajes locales, sin importar lo que cada uno hace, empresarios, profesionales, políticos, etc. Y también las instituciones, estas son muy importantes, son aquellas que guardan, y conservan los documentos, que a la hora de la investigación, son la base bibliográfica, de todo historiador. Documentos, manuscritos, o de prensa, libros, revistas, fotos, etc. El Liceo de Carmelo, edita Carmelo, la ciudad fundada por Artigas. El Comité Patriótico Femenino, lanza en el año 1983, presencia de la Biblioteca Pública, doctor Manuel Pérez Castellano. El Centro Educativo, de la Escuela Número 138, quinto y sexto año, editan un muy interesante material titulado Presente, Pasado y Futuro de la Carrera de las Huérfanas. Un proyecto sobre la historia local, maestras orientadoras, Norma Macaño y Aida Frache. Bueno, así que también vamos a llamar, porque lo queremos agradecer muchísimo, él no quería, pero también tenés que dar un diploma, no es algo para otro. No es justo, sino que agradezco. ¿Qué decís, no querías? Hoy, Heraldo lo decía, yo soy de la camada el más joven, como se podrán dar cuenta, los historiadores son el más joven, de la camada. Y sin lugar a dudas que uno aprende todos los días, de los grandes, de los primeros, como Badell, el primer historiador de Carmelo, de donde todos, como otros, nos hemos basado en él, vayan, que decir, de Dupré, de Don Siglo. Si habremos recatado historias de Don Siglo, que nos han ayudado a comprender Carmelo, del propio Heraldo, bueno, pero con paz, en fin, de todos aquellos que hicieron realmente y que sus obras quedaron y que algún día, algún día, porque pasó un libro, se edita y queda editado y se fue. ¿Verdad? Creo que interesante sería poder algún día volver a reeditar aquellas obras de Badell, aquellas obras de Dupré, aquellas obras de Don Siglo. Qué interesante sería. Lo que uno hace, bueno, lo hace, como decía Jorge, también de corazón y de vocación, uno no espera el aplauso, uno no espera dinero por la edición de sus libros, no, no, simplemente lo que uno hace es dar a conocer los trabajos publicados porque sería muy egoísta tenerlos en un cajón, ¿verdad? Y que solo uno lo tenga. Así que, bueno, muchas gracias y gracias a todos ustedes por la presentación. Ayer, el doctor Emilio Monora recibió de Pablo Troese que, casi urgente, hizo un... escribió algo para que hoy lo leyéramos. Como es cortito, lo vamos a leer. Lo escribió para este momento. Dice así, desde un nombre que abría las estirpes de escritores oriundos desde el tiempo del padre Timoteo Mux, de forjar sus odas y nomás de su natalio a Betabel hasta nosotros, desde Regiro a Guirre hasta nosotros, desde los académicos a aquí, desde los populistas a nosotros, de la razón y el pueblo al municipio del litoral hasta la Enea, pues no hay que olvidar la vida de los diarios todos los que nacimos en las áreas de la ciudad fundada por Artigas. José, Gervasio, Artigas, nos sentimos cerca de un verbo mágico, volver, para que así la gente, el tiempo, el mundo, vean que el alma importa y que la vida cruza todos los puentes, desde el sur para todos los tiempos. Pablo Trópez. Bien, mientras que de un asilio, asilio, perdón, que nos acompañe y se prepare, Silvio Almedo, vamos a hacer referencia al trabajo literario del doctor Norberto Cerruzzi que realizó un interesante aporte sobre el Carmelo de su tiempo. Invitamos a gozar para recibir también el certificado. después de la encarnación de Silvia de las canciones que va a interpretar, Sergio nos pidió la foto final y entonces le vamos a pedir a todos los homenajeados a no ser que lo quieran hacer ahora porque es algo que lo que tiene que ir ahora, antes que se nos vaya. Ahora entonces, ahora, mientras se prepara Silvia todos los que recibieron certificado y homenajes aquí a sacarse la foto final. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.